En el capítulo 11 de este Portfolio Tracker vamos a estar viendo los dividendos, cómo me entran, poder registrarlos y de esa manera tener un gráfico, una evolución de cómo vienen incrementándose y cómo vienen creciendo los dividendos. Así que si querés sumar esta solapa a tu panelilla, a tu Portfolio Tracker, en particular para tener seguimiento de los dividendos, mira hasta el final del video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es armar una nueva solapa, en este caso la vamos a renombrar y podemos poner seguimiento dividendos o bueno, el nombre que vos quieras. Y lo que vamos a estar haciendo es cargar nuestras acciones y ver efectivamente cuánto me entra en enero, cuánto me entra en febrero. Y si vos pintas estos dos y los estiras para abajo, ya solo te completa todos los meses que siguen, como para no perder tiempo escribiéndolo. Y esto lo podrías hacer para este año que estás ahora y luego, bueno, para los años siguientes, ¿no? Porque, por ejemplo, si esto vos lo pensás como un Portfolio Tracker de acá a varios años, vas a querer ver la evolución anual. Sí, vamos a hacerlo solamente tres años para que quede ahí, pero vos lo podés hacer diez años si querés. Acá lo que vamos a hacer es ir poniendo las acciones que tenemos compradas. Habría una forma de poner automático los tickers que te traiga, los que vos tenés en tu Portfolio. En realidad, como el dividendo, el valor, no hay manera de traerlo porque, ¿qué quiero poner yo? No quiero traer lo que me paga de dividendo la acción, que eso sí sería un dato que yo puedo traer de manera automática. Yo quiero poner lo que me pagó efectivamente, es decir, lo que me entró en mi cuenta comitente. O sea, lo que el broker me depositó, lo real, porque nos retienen, tenemos impuestos, etc. Entonces, eso no hay manera de que la playa entre a tu broker, sepa cuánto te depositó y lo ponga acá. Por eso, hay que ponerlo manual. Dicho eso, bueno, vamos a ir cargando efectivamente los tickers manuales y lo que me van pagando de manera manual. Entonces, acá lo que podríamos hacer es agarrar, como siempre, hacer una validación de datos. Es decir, que vamos a agregar una regla que acá me traiga, ¿qué cosa? Bueno, un menú desplegable basado en un intervalo. Ese intervalo le vamos a decir que lo venga a tomar del eShares, ¿está bien? Que siempre es la base de datos de nuestros tickers. Entonces, le decís que lo tome de A2 hasta A, que es todo la base de datos que tenemos. Una vez que te lo carga, bajá, siempre acordate de bajar. Y que en opciones avanzadas te figure flecha, en estilo de visualización que diga flecha. Si no, chip te va a poner directamente, no te va a poner la flechita como a nosotros nos gusta. Así la flechita, sino que te lo va a pintar otro color y va a quedar medio feo. Entonces, acá, ¿para qué hice esto? Para que si yo quiero escribir Apple, por ejemplo, ya me lo traiga directamente. Y obviamente, esto lo que tengo que hacer es copiarlo a las casillas de al costado. Vamos a hacer algunos nada más, obviamente, como para que el video no sea eterno. Pero acá podríamos poner las que tengo compradas. Microsoft, las que tengo compradas. Hershey, por ejemplo. Altria, Pepsi. ¿Sí? Todas las que vos tengas compradas. Petrobras y JD. Por ejemplo, ¿sí? Estas dos vamos a borrarlas directamente. Porque, a modo de ejemplo, esto te lo muestro, pero vos después lo tenés que hacer esto mismo con todo, ¿no? O sea, ¿qué harías? Vendrías acá, porfolio tracker y decís, ¿cuál tengo? Tengo AstraZeneca, tengo... Que me pague dividendos, obviamente. No tengo, tengo Gerdau. Entonces, acá venís y tenés AstraZeneca. Esto, acordate de copiarlo, ¿sí? AstraZeneca y Gerdau. Por ejemplo, ¿está bien? Y ahí lo vamos a dejar. Gerdau, el primero. Ahí está. Claro que yo no sé cuánto cobraste de dividendos, porque para eso necesitaría ir a tu comitente, saber cuántas acciones tenés y, acorde a lo que te han pagado, bueno, cuánto te han pagado. Pero vamos a hacerlo simplemente a modo de ejemplo. Ponele que en enero Apple me pagó 3 dólares y en febrero esto no sé cuándo pagan, ¿eh? Lo estamos haciendo simplemente como para que tengamos una posibilidad de hacer esta planilla. Pero, por ejemplo, AstraZeneca y Gerdau también. Ahora, como paga trimestral, lo que me paga Apple en abril me lo vuelve a pagar. Ponele que pude juntar un poquito más y acá también. Lo mismo JD, ¿no? Y esto que estoy haciendo. Estoy completando lo que me entra de dividendos. Entonces, todo esto es en formato dinero, ¿sí? Formato, venís acá, pones dinero. Y estos son los dólares que me están entrando, ¿está bien? Como son trimestrales, luego de abril me lo vuelve a pagar en junio y ponele que pude aumentar un poquito. Lo mismo pasa con Hershey, que acá, por ejemplo, 7 y 5 y 6 los estoy aumentando de manera arbitraria, ¿está bien? O sea, esto es simplemente a modo de ejemplo. Entonces, acá, por ejemplo, 7 y 8. Lo mismo con Petrobras, 7 y 8. Y, bueno, nuevamente esto vamos a copiarlo así como está. Ponele que no aumente estos simplemente para hacerlo más rápido el video. Y listo. Y con respecto a esto también vamos a decirle que no aumentamos directamente. Con lo cual, ahí tenemos, ¿no? Esto es todo lo que me estuvo entrando de dividendos durante este año. Por ejemplo, el año 2023. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer yo ahora? Bueno, vamos a tener que poner acá un total. Y, ni más ni menos, la función de sumatoria todo enero. Y eso lo copiamos para abajo. Entonces, acá me va a decir el total que me ha ingresado de dividendos por todas las acciones que yo tengo en cartera en enero, en febrero, en marzo, en abril y así sucesivamente. Y luego lo que puedo hacer también es un total de todo lo que me ha entrado durante el año. Entonces, si yo sumo todo esto, en el año me han entrado 220 dólares de dividendos. O bien, lo que uno podría hacer también es hacer un subtotal, por ejemplo, subtotal, y hacer una sumatoria para saber cuánto me ha entrado por cada uno de los activos. Entonces, de Apple me entraron 17 dólares y si uno lo estira, tenemos lo que me ha entrado total de todos los activos. Que en este caso, bueno, coincide porque pusimos cualquier número o no, obviamente. Y luego puedes hacer un total que me haga la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de todos los dividendos que me han entrado de manera independiente y debería coincidir con los 220. Vamos a hacer la sumatoria de todos los individuales, me van a dar 220. Coincidentemente, efectivamente, si yo lo sumo por mes. Esto es de manera individual y el otro es por mes. Vamos a ponerle un poquito de colores como para que se pueda apreciar mejor. Vamos a poner, por ejemplo, esto de acá. Vamos a hacerlo blanco. Esto de ahí, ahí está. Letra negra y fondo blanco para que se pueda ver. ¿Queda lindo? ¿Queda feo? Bueno, eso cada uno después lo tunea como quiere. La idea del video no es efectivamente que quede lindo. Después cada uno lo puede tunear simplemente para que se pueda diferenciar visualmente y de manera fácil. Bueno, lo que estamos haciendo. Es decir, estamos teniendo acá al costado todos los meses, todos los tickers que estamos teniendo. ¿Cuánto me ha pagado de dividendo cada uno de estos tickers en cada uno de los meses? Ni sé si pagan esos meses. Nada, ¿eh? Acá lo que tenemos es la sumatoria de todos los dividendos que me han entrado por mes. Y acá estamos teniendo en las columnas todos los dividendos que me han entrado por ticker. ¿Sí? Entonces yo ya tengo toda la información de todos los dividendos que me han entrado por mes y por ticker. Y después tengo los totales de todos los dividendos que me han entrado en el año. ¿Está bien? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Si esto va a ser el año que viene, tengo que poner lo mismo acá abajo, ¿no? Ahora, ¿podría ser que yo haya vendido algún activo y el año que viene no lo tenga? Puede ser. Entonces tendría que volver porque ¿qué haría yo si no? Diría, bueno, acá poneme lo mismo que está acá arriba y listo. Si vos, por ejemplo, tenés una estrategia de buy and hold y no vas a vender nunca nada, bueno, simplemente copiar lo que dice acá arriba y listo. ¿Para qué? Para que si vos seguís agregando tickers al día de mañana, te lo vayas copiando, ¿no? En todos los estilos. Esto es lo mismo. Si uno quisiera, podría ser acá con el copiar formato. Copias formato directamente. Los totales también, ¿no? Uno podría copiar y pegar. Fijate como ya te lo autocompleta todo. Mucho más fácil, obviamente, te lo completa. Lo mismo con los totales y listo. Obviamente te da todo cero porque no tengo nada, pero en cuanto yo empiece a cargar los distintos dividendos que me vayan entrando, fíjate como ya me lo empieza a autocompletar todo automático. Y esa es la idea, que a medida que vos ya tengas la planilla armada con las fórmulas, vayas ingresando lo que te entra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, supongamos que compramos un nuevo activo, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, que no lo tenemos. Bueno, esto yo lo puse azarosamente, pero mi recomendación es que lo ordenes de manera alfabética para que sea más fácil para vos. Si yo quisiera, por ejemplo, ponerlo de manera alfabética o si quisiera poner algún activo, agregarlo, digamos, acá decís, bueno, ¿cómo hago para agregarlo? Es muy simple. Supongamos que lo quiero tener de manera alfabética y quiero comprar Coca-Cola. Bueno, iría después de la H, ¿no? H, I, J, K. Y la K es la letra de Coca-Cola. Bueno, si no, acá arriba también lo tenés, ¿no? Si por ahí no te acordás el abecedario. ¿Qué haces? Agregás una columna al costado. Columna al costado. En este caso, a la izquierda puede ser o a la derecha, después de donde te hayas posicionado. Columna a la izquierda. ¿Y qué hace? Me agrega efectivamente una columna. ¿Y acá qué pongo? Coca-Cola. ¿Y cuándo la compré Coca-Cola? Mirá, la compré en septiembre, con lo cual el primer dividendo que me entra es el de octubre. Y me entra 17 dólares porque puso un montón de plata. Fenómeno. No te olvides que acá también tenés que copiar la fórmula. Acá ya te la sumó, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿no? Tenés que copiar la fórmula porque cuando vos sumás un ticker, no te lo representa abajo porque abajo, al haber sumado una columna nueva, no tiene las fórmulas esa columna. No te respeta la fórmula cuando vos copias una nueva. Con lo cual, así quedaría básicamente la planilla donde yo voy a ir cargando año tras año, ticker por ticker, los dividendos que me van entrando en mi comitente. Y voy a tener el real. Ahora, si yo quisiera hacer un gráfico con esto, es muy simple el gráfico, ¿sí? Lo podemos hacer acá en esta solapa y luego ponerlo en el dashboard, ¿sí? En el dashboard que ya hicimos en el video anterior. El dashboard donde tenemos todos los gráficos. Acá podemos agregar un nuevo gráfico que sea el seguimiento de dividendos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, simple. Tenemos todos los meses y tenemos cuánto nos ha entrado. Y también tenemos todos los ticker, ¿no? Vos podrías armar el gráfico que quisieras. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, simple. Mirá, acá vamos a agregar una nueva columna. Acá al costadito que sea más fácil para poder luego hacer el gráfico. Es decir, tomamos enero. Obviamente lo tiramos para abajo. Lo estiramos para abajo hasta diciembre. Y acá al costado vamos a poner el valor del total, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué lo hice de esta manera? Uno diría, bueno, pero ya tenés. Estás duplicando la información antes. Sí, podrías hacerlo. Pero si vos lo pintás así, que es mucho más fácil. Acá te venís a gráficos. A insertar gráfico. Que es este de acá. Y acá tenés la evolución de los dividendos como te han estado entrando. En enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, lo podés tuñar como siempre. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Acá tapo el tercer año, pero simplemente vos lo podés acomodar luego como quieras. Si le das acá los tres puntitos, editar gráfico, lo que le vamos a decir es que en personalización, estilo del gráfico, podemos ponerle un color de fondo que a vos te guste, un borde que a vos te guste. Si lo queremos tener en 3D, por ejemplo. Luego tenemos acá el título. Podemos ponerle, por ejemplo, un título que sea dividendos. En donde lo vamos a tener en color blanco. Y lo vamos a poner en tamaño, bueno, automático. Voy a dejar automático, está muy bien. Bien, lo vamos a poner en el medio. La serie, acá, bueno, lo podemos dejar, la serie como, a ver, el grosor, color, ¿dónde está el color? Vamos a ponerle el color de las líneas blancas, nada más. Negro, bueno, automático, ¿no? Me parece automático, queda mejor, sí, queda mejor. El relleno también, podríamos ponerle del color que vos quieras, ¿sí? El que a vos te guste, cualquiera, sí, es lo mismo. Con respecto a las etiquetas, fijate que acá te podés poner etiquetas de datos que te ponga el precio. O, en realidad, el valor que te ha entrado, en este caso, de dividendos. Vamos al eje horizontal. Y acá tenemos ponerlo en blanco, que son los meses del año, ¿sí? Puedes ponerlo en negrita, torcido, como vos te guste. Luego, el eje vertical, también el color vamos a ponerlo blanco, que son los valores acá que tienen. Vos podrías poner un máximo y un mínimo, o te lo puedes adaptar acorde a medida que vas acumulando cada vez más. Te va estirando, ¿no? Pero podrías ponerle, por ejemplo, mínimo cero y máximo dos mil dólares, por decirte. Entonces, fijate cómo te lo deja. Claro, ganamos tan poquito que dos mil dólares, bueno, doscientos dólares vamos a ponerle. Y ahí puedes ver la evolución. O simplemente, insisto con esto, se lo sacás y que te lo ajuste automáticamente y listo. ¿Sí? Así que, simplemente, así te queda la evolución. Y si esto lo copiás, control, copy y vas al dashboard y acá lo pegás, acá tenés el gráfico de la evolución de dividendos directamente. Y a medida que vos vayas sumando activos y vayan entrando más dividendos, te va a ir poniendo la evolución, ¿no? Vos también lo que podrías hacer es, acá, copiar el siguiente año. ¿Sí? De nuevo, copio el siguiente año y copio toda la evolución. Y acá pones que copie el valor de este dividendo y, obviamente, lo tirás para abajo. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Ahora vas a ver, porque a medida que esto vaya entrando más, vamos a poner, efectivamente, que, bueno, ya me están entrando 30, acá me están entrando 40. Vamos a poner los primeros meses nada más, ¿no? Y acá, bueno, vamos a copiar lo mismo. Sí, vamos a suponer una evolución de nuestra cartera de dividendo tremenda. 50, Coca-Cola ya me entran 50 también. ¿Sí? Y esto lo vamos a ir evolucionando de esta manera. Y Altria me entran 70. Y acá también. Bueno, suponete que me entraron estos nada más. Pero, ¿para qué hago esto? Para que, con toda esta evolución de los dividendos, fíjate, ¿no? Como, efectivamente, en este enero fue evolucionando. Y acá, lo que podemos hacer, ves como ya te lo autocompleta. Fíjate, julio, agosto, septiembre, no me ha entrado nada todavía. ¿Sí? Acá tenemos los valores, los números que me los relleno de un color que no nos gusta. Podemos poner un color que sí nos guste. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, esto automático. Las barras, color de relleno, así. Las etiquetas, las tenemos acá. Color de texto, blanco. Ahí está. ¿Sí? Entonces, a medida que vas completando, te va a ir entrando cada uno de los dividendos. Y vas a tener un gráfico de evolución en barras. Con lo cual, así es como lo tengo yo. Y, de nuevo, si querés agregar una columna, la agregás para acá. Y pones el ticker que quieras que te esté entrando. AMAT, por ejemplo. Con la evolución. Fíjate que acá no te lo autocompleta. Lo que tenés que hacer es copiar esta casilla para el costadito. Y ahí sí te lo cambia. Y esto es lo mismo. Y, por ejemplo, en AMAT me entró 100 de dividendos. Y acá, en el mes siguiente, me entraron 111. Y en el otro me entraron 113. Y acá ya te empieza a sumar. De manera automática, todo esto. Y así lo vas a ir completando con los distintos años a medida que vayas avanzando. Ahora, si vos quisieras ver esto, la evolución, también por cada uno de los tickers. Bueno, ahí lo que tendrías que hacer es, cada uno de estos tickers, sumarlo, como hicimos acá con los meses. Poner los tickers todos verticales. Y poner los totales de lo que te está entrando, que tenemos acá abajo los totales, por cada uno de los tickers que vos tengas. Entonces, cada uno de los tickers que vos tengas, te va a hacer una evolución de esto mismo. Pero, en vez de por mes, por cada uno de los tickers. Es bastante fácil, pero si no logras hacerlo, déjame en los comentarios en este video. Consultame cómo hacerlo, que voy a estar atento para poder ayudarlos a cada uno de ustedes. Así que, espero que te haya servido este video también, para que el dashboard ya quede un poco más completo. Con respecto al seguimiento, a la evolución de tu dividend que te entra en tu cartera de inversión. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao! Andis Doblos, él es Andis Doblos, él es Andis Doblos, el sensei, es Andis Doblos, él es Andis Doblos, él es Andis Doblos, el sensei.